Un partido bravo, el clásico un partido bravo, un partido especial para los chicos del pueblo y bueno, es un partido muy duro, sabemos que 9 de Julio como rival es un equipo muy duro. Las incorporaciones de este año es Walter Obregón, Damián Becker, Matías Juárez y Esteban Nieto. Esas son las incorporaciones que tiene Deportivo y se suma un chico local que estaba en Rosario Central, que es Lucio Hernández. Arrancamos el 3 de enero y bueno, esta ya es la séptima, octava semana de trabajo y estamos muy bien. ¿Campo de juego preparado? Sí, 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 tratamos de que esté de la mejor manera, pero bueno, se hace difícil, a veces se hace muy difícil para los clubes mantenerlo, pero bueno, se está tratando de hacer lo mejor posible para que el campo de juego esté bien. Bueno, la ilusión que tenemos todos, tratar de clasificar, es importante que estamos tratando de hacer un buen juego y bueno, la ilusión es de llegar lo más lejos posible. ¿Estuvieron haciendo algunos amistosos? Sí, sí, hicimos cuatro amistosos y bueno, el resultado fue bastante bueno. Así que, y bueno. ¿Las expectativas son? Las expectativas son, estamos muy ilusionados con lo que vimos en los amistosos. Después, viste, el campeonato de la Liga Interprovincial es un campeonato muy difícil, muy duro. Y, pero bueno, la ilusión no la saca nadie. Así que vamos a tratar de hacerlo mejor para que el súper, vuelvo a repetir, llegue lo más alto posible.